DJ Chuka A comenzar No me quieres a mí No me quieres a mí Y yo me muero por ti Y yo me muero por ti Mi corazón te entregué No queda nada de mí No queda nada de mí Y sin embargo tú Por otro me desprecias Te vas y me dejas solo Y me dejas a tu puerta Te vas y me dejas solo Y me dejas a tu puerta Ay, mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor A comenzar Ay, mami, ¿qué te pasa a ti? Oye, realidad Sé que, mami, ¿qué te pasa a ti? Ay, mami, ¿qué te pasa a ti? Ay, mami, ¿qué te pasa a ti? Me escudo de tus labios Que no me das amor Me escudo de tus labios Entrégame tu mejilla Esa no te cuesta nada Entrégame tu mejilla Esa no te cuesta nada Ay, mami, ¿qué te pasa a ti? 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 ¿Qué te pasa, mami? Sigan gozando de la mejor mezcla con DJ Chuka Yo, lo carajo A ver, tu cariño Con el mío corazón Yo quiero entregarte Con mi vida mi canción Sin engaños ni traiciones Ya cantaste a nuestro amor Sin engaños ni traiciones Para siempre ser feliz Sin engaños ni traiciones Sin engaños ni traiciones Para siempre ser feliz Sin engaños ni traiciones Sin engaños ni traiciones Para siempre ser feliz Dame, 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 Otra vez Otra vez un poquito Otra vez Música 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 Música